www.feyyaz.tv 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 No, no, salen de loca y me vuelven encima. Dale, dale, dale. Perdón, estoy muy colgada hoy. No, 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 no. No, 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 la toca la cosa, la piba, la intenta agarrar. ¡Bien, ya, muy bien! No lo veía desde que era una cara larga de gracia de mi fila. Bueno, Luz solo me ha quedado, me ha quedado por este dato. ¿Y otro día pasó a ti, de otro día también, desde ese momento, de una iniciativa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me esperaba una torta Macarena, pero bueno, aparte viste que el tren me dijo que era conmigo. ¿Sabes que no traje la macetita, no? No, porque es un partido solo. Ya es suficiente con el bardo de mañana. Es todo lo que tengo para ofreciarte. Buenas tardes a todos. ¡Feliz día de la arquera! Hoy hice toda la entrevista tan duro. ¿Tengo un aplauso para ver? ¿Cómo estás? ¡Ale, aca, dale! ¡Eso! ¡Ale, aca, dale! 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 ¡Ay, te lo pido! ¡Ale, aca, dale! ¡Ale, aca, dale! ¡Bien! 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 No puedo, no puedo. ¡Bien! Mirá, es todo su grupo. ¿Cómo se jugaba? ¿Y el repío del otro día? Sí, yo creo que vos iríamos pensando dámnosle a comer, ¿no? Bueno, se va con todo. ¡Ale, aca! No estoy comiendo. Con su esencia. No estoy transparente. No siento. El reencuentro quedó quemado, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué demandante que está la gente hoy, eh! ¡Qué demandante la gente! Venía también a la cama del club. Un viejo me dice... ¿Sabes dónde queda el club? Venía caminando en Agustín. Digo, Argentina, ¿sí? No, nena, que... Esos todos van a ver que no sé dónde está el club. Pero yo, ¿sabes? Sí, ¿qué te pasa? Y me van a pensar. Empezó con Agustín. O sea, hola a todos. Escúchame. Y la situación fue muy fea. Una cara que... Ya le dijeron que es un cordón. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Dónde pusieron a tomar después? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Han visto cómo te la agarraron en el linda Jambol? No, no, no. Yo leí, yo leí... ¡Ah, que es linda! Bueno, si te acabas de tener la voz... No sé si te quedaron... No, no, no. Y hoy hablé de voces en la sangre. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. ¡Eh, Dios mío...! ¡Aplausos! ¡Ah,ối días! ¡F sevení, Dios mío! ¡ittälajda a día! Te lo voy a agregar mi feroz ahí, ¿eh? Sí. ¡Dale, Fabi! ¡Dale! ¡Dale, Fabi! ¡Dale! Viste que lo veo, ¿eh? ¡Dale, mira! ¡Sophie! ¡Métis de popa! 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 ¡Dale, cortame! ¡Dame el diente, boluda! 4.90. Y 6.50. ¡Para, tarada! ¡No me da a carmen! ¡No me importa, boluda! ¡Ah, bueno, listo! ¡Carina estúpida! ¡Que no importa tu diente! ¡Yo estoy vestida de vida! ¡Sophie! ¡Yo también! ¡No son ninguna de las dosis originales! ¡Loон, habían estado grabado en el... ¡Penirad! ¡ACTiel! ¡1,6! 3. ¡Ay, qué amo! ¡Creas cantando! F 않아. ¡Es el etcétera! Yo voy a mandar, pero después me cerca el día. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Rocío? Yo. Yo mate. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo mate. ¿Alguien tiene medias? Se va a ocupar hasta aquí. ¿Viste las gordas? Quería que te hagan cortas, ¿no? No, tenemos en los recuntados altos jugadores del Ramón. Vamos a comer. 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 ¿Quién más? 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 ¡Bien! ¡Ah! O sea, este está trabajando en la salud de Ibro, porque no me comen por menos de solas. En este no tengo nada de alimentar. Rochi, ¿cuál es el WhatsApp? ¡Bien! ¡Bien! Pará, Ro, vos me vas a comprar el suelo de Orin, ¿no? ¿O a Orin? ¡Aviso! ¡Bien! Llegar, colocamente, se van tres meses. ¡Bien! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué me dijiste, Ro? ¡Bien! 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 ¡Sanchi y Dalen! Yo no sé qué dónde le voy a contar mi grabota. El practise van a ser Rochi. ¿De qué? ¿Qué volvió en tu mano? Es más cariño No, aparte es que yo soy el yerno Y además la cara es esta Yo soy el yerno, yo soy el yerno De mi cariño ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es proboleta? Proboleta en Pará ¡Oh, mucho! ¡Ince! Pero una no puede como nuestra cosa es que no se descarga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú me quieres comer el carito? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vas a hacer cuando decís? Hoy no vamos a jodas, eh. Para mí ahora va... Ay, se repite, perdón. Voy para ganar aquí. ¡Chau! ¡Mejor amiga! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Bien! ¡Bien, Vicky! ¡Bien, Vicky! ¡Bien! ¡Bien, genial! ¡Lila, te amamos, Lila! Igual, Toni, no se olvide lo que hiciste en el Nacional con Ferro, ¿eh? Hay que recordárselo siempre que se puede. ¡Bien! ¡Sos todos! ¡Sos todos! ¡Sos todos! ¡Dale, Belu, acá, Belu, acá! ¡Dale, dale, sigue! ¡Eso, Hacela! ¡Bien, Belu! ¡Bien, Belu, Bieni! Le dice el apellido, dice. ¿Por qué otra Belu? ¡No, no, no, pecado! Ay no, bien beluvio. Esto la ama, ay no sé. Yo estaba dormida, pero yo me hice la casa y todo. Y te enteraste como bien. No, porque empezamos a tener la carrera, pero se estaba esperando. No me damos tiempo a bajar. Ah, sí, sí. Más que se me ha operado acá y acá. Le voy a sacar una foto, pero dije que no puse tan mala. Hola. ¡Ah! 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 ¡Bien, Lila! ¡Bien bajado, Lila! ¡Ah! Nunca movimos las manos. Ya está, ya está. Sí, sí, la recuperamos. ¡Bien, Lila! ¡Bien bajado! ¡Bien, Lila! ¡Bien, Lila! ¡Acaba a Biedadse! ¡Bien, Lila! ¡Bien, Lila! ¡Bien, Lila! La guerra después de soplar. Vino, hace todo caminando, ¿vieron? Voy a pasar. Es una vaca y la... ¡Oh! ¡Lila! ¡Ídola! No vino la abuela de Lila, vino Macachi. ¡Bien! No, no hay pausa, no sabemos nunca que se pausa. Bueno, no, porque ya lo probé el otro día y no, no es. No, me lo cortó. Es un minuto, boludo, ¿cuánto ves? ¿Me lo cortó? ¿Un minuto? ¿Cómo anda la Chofi? Y dije que le tenía que probar antes de fijar y... Estás cosiendo todo, estás haciendo la vida normal, ¿no? Sí. ¿Estás haciendo el quinesio? Sí, es en el quinesio. ¿Qué estás haciendo? ¿El quinesio, el quinesio, el quinesio? ¿Qué es lo que sí? ¿Se tiene que probarse de... Ahora empecé, es la semana pasada, creo que empecé a... ¿Alguna tiene un chicle? Sí tiene un chicle. ¿Ahora qué? ¿Pocatina? No. ¿Sí? ¿Para la boluda? ¿Dijo, alguien la tiene? ¿Alguna tiene? La semana pasada. Pero esto no adentro. ¿Alguna? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ey! ¡Dale la defensa! ¡Salí vos, Belu! ¡Viva! 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 Estaba cómica sola... Me metió el dedo a la yerba... Y a la zurda... Creo que las dos no son... No era bien, Cintia... Venga, Cintia, las dos... Manga... ¡Acomúdense! ¡Saltá! ¡Sí, Camila venía! A mí me dijo... ¿Qué Camila? ...que venía a ver el partido. Me dijo que no quedas apuntes. Me dijo compranme unos apuntes que... ¡Tengo que ganarse! ¡Tengo que ganarse! ¡No! ¡Me dió la plata! ¡Me dió 100 pesos y sale 70! Voy a comprar 10 pesos. O sea, 10 pesos. Yo me dió 100 pesos y sale 90. Este... Ah, ¿Iba a decir algo? Ah, ya me acordé que la cara es juvenil Ah, un detalle Sí, porque era juvenil, se fue por afuera No, no sabía Yo sabía porque la entrevistaron acá y se estaba para al lado No sirve Lila Vamos a sirve Lila Mira tú y la Ale Bien, bien, ¡no! No, no, ni me llamaste Sopi Bien 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 No, 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 ni me llaman Oh, no, 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 ni me llaman Ah, vos no estás sin el goo No Al 15 me hinchan las pelotas que me paga bien, que si no lo van a probar, que supongo que dicen que lo tenía que hacer. Este mes no va a ser posible porque hasta el lunes no te veo. No, no, pero hasta el lunes me dijeron, ahora decime hasta el lunes, pero que hincha que antes del 15 me pago. ¡Bien! 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 Duda, ¿cómo le sale saltearse así? Osea tiene el chispe en la cabeza que sabe dónde va a entrar Melú. Yo lo vi hermoso en primer plano, toda la jupio, eh. ¡Pasivos! ¡Pasivos! ¿Qué pasa? 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 ¡Lila! Tiene que estar pensando. No, 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 no. No, no, no. A mí se acaba de agarrar la cabeza. Todo es un porito. No, 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 no. Es muy bien, es muy bien, es un mugín de banana que hace muy buenísimo. ¡Bajazos, dale! ¡Bajazos, dale! ¡Muevanla! ¡Bajazos! ¡Bajazos! Bien, ¡bajo! Como una roca de mar. Si, mar. La miro a la riquera de ahí. La miro a la riquera de ahí. ¿Eh? Mar. Mar. No, si, te tocaba a vos por eso, mire. Mira de verdad vos. Por eso? No le robaste el teléfono. ¡Bien, Michi! Por eso viste como cuando viene a meter los penales. Hace, boludo. Es por el otro tiempo. Sí, claramente te descoloca con eso. Alguno se te da el bombazo de eso. Miren. ¿Qué onda vos? ¡Muevanla, Lila! ¡Se termina el gol! ¡Dale! ¡Mirá la punta! Lila. Lila, mirá de dos. No, no, no. Bueno, sacó una foto de acá. Dale, ya termina. Ya me voy a comprar un celular. Sacame una en la cancha. Para no subir solo el tablero. Y la otra vez fue la riquera. Porque mi celular es una verga. Y no me deja ni quiera publicar bien las cosas. Entonces, el otro día le pedí alto que me saca la foto. No, no firmó la planilla. No, no firmó la planilla. No, no firmó la planilla. Amarilla, perdón. No, no, no firmó. ¿Qué pasa? ¿Antonio, que sepa? Cintia. Que no haya firmado. No, no firmó. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Puedo perder los puntos, incluso? No. No, no. Amarilla. Para mí, si se cierra la planilla. Firmada por el área de Troy. Y no firmó una piba, se perdonó. ¿Ves, boluda? Ay, ay, ay. Esa es mi tía. 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 Fue ahora que el partido no terminó. Pero ese partido ya terminó. Hiciste 20 goles y le pones en la manilla. 20 goles y la tía, 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 tía. Bueno. Esa es mi tía. Esa es mi tía. Esa es mi tía. Esa es mi tía. Esa es muyIDa, tía. Gracias. Te vamos a llamar, te vamos a合atar como colaboradora. a ver las reglas y a Cristina está bien Laura está bien está bien Laura a ver dale 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 10 me olvidé me olvidé me olvidé 10 10 10 y la tocó dale la defensa muy bien me ha ganado que paga el sol dale dale la defensa Lila muy bien muy bien ¡Mamalita dale! ¡Mamalita dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien talcanos! ¡Muy bien dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien sale! ¡Fue, vuela, dale! Hacemos un penal, arroba Jiménez. No, estaba dentro del área la otra. Llega, había dado la pelota, boludo, la colina acá. Y se armó para la alza. La agarró, la tomaron penal. ¡Vamos, Lidl, Lidl! No sabía si lo seguían. Anto, baja la colita de pelo. ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Anto! ¡Dale! Me parece que no tiré la cámara. Apreté el botón. Parece un camionero, así. Venimos acá. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Tiene incisiones? No. Según él no fue nada. Ya lo había dicho. ¡Ah, el papo! ¡Bien! ...y esto me pareció milagroso. ¡Bien! 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 Usted, eh! No te puedo hablar Martín, eh. Son dos minutos. No puede seguir hablando. Mire la cara en el pecho, esa chica, es ella Martín. Me bombardeaste. Bueno, después lo pediste que es... Cuidado, 8 horas me mandó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanquilos! ¡Hizo así! ¡Bien, Martín! ¡Muy bien, Martín! ¡Hasta un segundo! ¡No sabe un hombre! Ahora le invita ahorita, ya fue la jugada, ¿no? Y el juguero alcanza cuando te tiras flor re el ángulo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es la presidencia. No es la presidencia. No es la presidencia. Bueno, es peor. No es el peor. No es el peor. No es el peor. O sea, bueno, es que tenemos razón. Yo soy capaz. Correle la espalda hermano. ¡Eh, salta! No se puede joder nada. Casi la perdemos por que no cobramos la espalda. ¡Sí! ¡Oh! No se va a frenar, ¿no? Quedamos con quien termine como diga la mira a Velo, boluda. Es así, ¿eh? ¡Bien! ¡Atrás! ¿Qué pasa, boluda? ¡Bien! ¿Qué pasa? O sea, no es la cara del cuerpo. Bueno, en el cuerpo como se viste como se mueve. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Amigo! A la otra forma, la pelotura de que le hizo... Si bien, está. Esto es obvio. ¿Cómo le hizo? Por el contra ese que la Piba le pidió porque no pasó nada. Es más, fue cortina y no pasó nada. A ver, como la Piba metió en la cortina y... A ver que el campeón tiene un buzo El campeón tiene un buzo de argentinos Con cierre acá, sí Pero buzo, no campeón Lindo Si, si, si ¿Querés uno de esos? No, 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 no Lo querés, querés hacer El campeón de la buzo La campeona de colecciones que picaba todo así El tuyo era el negro El tuyo era el negro El tuyo era el negro Tiene cierre acá Es hermoso Y se lo vieron, se lo ganó Y es de un taller razonablemente que le entra Porque Chachi Dice que ganaba un montón de conjuntos Pero siempre era para gachos ¡Bien zurda! ¡Fiestas! Bien Cien surda, muy bien Maca ¡Fiestas, chicas, fiestas! ¡Fiestas, fiestas! No, no está filmada porque la acabo de mover, ¿quién? La chica tiene antes Ah, recorre Así se golpea a cualquiera El que tiene la posición así El que tiene la posición así ¡Acá, zurda! Acá, acá, acá Cami, acá, acá Se le sale capaz ¡El pivo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Puede tranquila, chicas! ¡Largo! ¡Largo! ¡Se baila! ¡Largo! 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 ¡Pero nunca se la hagas luego! ¡Anto! Ves que ya la foto sale de su voz, boluda y se queda ahí y se lo queda hablando para que veas lo que vos no hace nada es más fácil que votar en un video de típico ¡Bien! 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 Una de las cosas Una de las cosas No, mire una de las cosas ¡Añadito! ¡Vale! ¡Va! ¡Barratido a Belfina! ¡Vamos! 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 ¡Tienes collo! ¡No te enojes! ¡Pero no tienes collo! ¡Pero es muy enojada! Quieres un poquito... Quieres un poquito... ¿Para? 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 Porque es que siempre me da... ¡Para! ¡Ah! ¡Bien! ¡Dale abajo Sol, dale! ¡Eso! ¡Dopa! ¡Bien! Igual la pasas a así ¡Sí, sí! ¡Wow! En vez de... en vez de mi luz y entré, vi azul y la pasé. La tiró. Es tipo, ánima, a ver. Seguro que son llenas. ¿No llenas? ¿Vos te llevaste así, órganos? No, no, no. ¿Vos me dices así enojada? Encima te cago a piña. ¡Te cago a piña! Bueno, me voy, mirá. ¿Sabes que me vas a acordar la quinta hermosa? Que falta un montón. Me vas a acordar la hermana de Verón. Puede ser. Y a una de Cedales. Te casás. Una de Cedales, perdón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la Pivot! No, a mí me traba palo. Decida, decida acá. No hay dos minutos. ¡Bien! ¡Bien! Ojalá fuera siempre dos minutos. ¡Ahhh! ¡Dos minutos también! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Gacela! ¡Vamos Gacela! ¡Bien Lila! ¡Bien! ¡Bien eso! ¡Todo lo tiré a Lila! ¡Bien eso Julio! ¡Bien Lila por la de antes! ¡Bien Lila hizo el final y me tiró sol! Y ella felicita a Lila ¡Por inspirarla! ¡Dale! ¡Dale! ¡De nuevo! ¡Así! ¡Espasivo! ¡Es pasivo! ¿Mucho freeze? ¡Ah! ¡Ve ese lado! ¡Este lado! Yo de este lado no lo veía ¡Mucho freeze! ¡Mucho freeze! ¡Mucho freeze! La escuela, la sela. Listo y no me tienen ruízện. BIEN LA SELA! Otra parte. ¡¡MUY BEEEEN! ¡M까요aaa! ¡idiscorre! ¡Bien! ¡Corre! 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 ¡Estaba bien, Sol! Estaba de espalda. Pero estaba así. Estaba de espalda. ¡Ella defiende la ojera! ¡Estaba de espalda! ¡Estaba de espalda! ¡Estaba de espalda! No, porque vos telepáticamente le decís. ¡Date vuelta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No pasa nada! Pensé que me había pegado. ¡Eh! ¡Papachurra! Está bien. Está descansando de una manera increíble. ¡Vamos, Gacela! Quedate ahí que hay sanción. ¡Pespira! ¡Pespira! ¡Toma aire! ¡Dale! ¡Bien pelu! ¡Es ropa! ¡Es ropa! ¡Es maciza la guachaca! ¿Dónde va? No está fuera. Si vos solamente defendés... Es tres pelotas de tu equipo. Tres ataques de tu equipo. Tres posesiones, no ataques. Lo que le pasó a mí. Exacto. ¡Bien! 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 Tres posesiones. ¡Me encanta. Sí, te está cobrando cualquiera, mi querido. ¡No le pagas más de tu horrible! ¡Ah, bicho! ¡Dale! Descansa el hombro Un animal Descansa el hombro Muy bien Me paré porque mi hija me dio Abuela Abuela Se fue la mierda Dudoso Dudoso lo podía cobrar Le toca Le toca Le toca que no sube No, esto es para el Guarda el tiro, guarda el tiro Guarda el tiro, guarda el tiro ¡Bien! Me mata que hace mucha, mucha bolsita ¡A los piruleros! ¡No! ¿Qué le pegamos a un Moomerang? ¿Qué le pegamos a un Moomerang? ¡Ah! ¡Hagamos a un Moomerang! ¡No nosotras! ¡No! ¡A vos, no me tiene el cine! ¡No me vení, me, me! ¡No me vení, me vení, me vení! ¡No me vení, me vení! ¡No saques más largos! ¡Aaaah! Ahora. ¿Ahora? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, mamá. Qué fea que es. No le hagan bullying a la risa porque me va a empezar a dar cuenta. No me te encontras. No me vea, la boluda. Matareta. Ay, qué fea. 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 Y... ¡Una! ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¡Ey, dale! Vamos, chicas, dale! ¡Muy buenas, dale! A ver, con la pelotita rubia. Sí, dejá en interla. Si le digo algo, me caga para él. Ten cuidado, ten cuidado. ¡No! ¡Oh! ¡Pero! ¡Bueno, chicas! ¡Ah, sí, no! Pensé que la ha matado. ¡Y, dale! ¡Sí, dale! ¡Ez, dale! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Y, no lo levantan tan rápido, Maca! ¡Maca no se vuelve a rato! ¡Maca desde la aplicación! ¡Maca! Es que Maca vuelve para atrás también. Sí, hace dos. Adi, me lo tenedó. Es que Maca se pone yo. La Maca filmó la verdad Claro, es el video normal Maca La cara, toda la misma ¿En cámara? Bueno, ¿cómo entenderlo? No, yo te he acabado de calor Yo ya me sabé Sí, puede ser Está un poquito errado El entrenamiento de estudiantes me parece un hippie de Burrito Arco Un hippie de mi facultad Se trabó, se trabó, se trabó en medio Se trabó en medio No había internet Ahí se trabó, ahí se trabó Bien, chicas ¡Muy bien! ¡Qué bien! Volvamos, niña me rasco los huevos ¡Beluz, salís vos! ¡Beluz, salís vos! ¡Salís! ¡Beluz, salís vos! Yo la grité y la recuperamos ¡Beluz, salís vos! ¡Beluz, salís vos! ¡Beluz, salís vos! ¡Beluz, salís vos! ¡Ah, salís vos! ¡Ahhh! ¡Uno cobró camino y el otro putra también! ¡Pónganse a vuelo, chico! ¡Beluz, salís vos! ¡Beluz, salís vos! ¿Se calambró? Sí, la quedó ¡Beluz, pará, Lila! 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 ¡Beluz, pará, dale, banana, por favor a la chica! ¡Beluz, pará, Lila, pará! ¡Beluz, pará, Lila, pará, Lila! Todo para que la cámara le grave sus lindas piernas ¡Ay, mi amor tiene peli es las piernas, boluda! ¡Sí, ven acá los pelos, quedás! Sí, ya todos sabemos la historia ¡Absolutamente todos sabemos la historia! ¡Aguéla de lujo, boluda! Ahora, vos te das cuenta que ella va a tener que estar tres ataques afuera, es totalmente injusto. Ah, no, no, mirá cómo está ese gemelo. Pero mirá el hueco que se le hace acá, de lo contraído que lo tiene. Vale, Elena, no se le masaje. Ay, boluda, lo tiene muy duro. Pero siempre se le contra el culo a los gemelinos. Pero viste, se le veía cómo tenía todo apretado. Todo ahí arriba. ¡Hasta acá, Camila! ¿Qué te parece? Sí, pero la nos pasa Vicky. Sí, es buena, pero podrían recibirla ahí, boluda. ¿No se lo tenés de cuenta, Camila? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Miércoles, ¿estás? Ya va la mamá. Ya va la mamá. ¡Oh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! 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 Gracias, amigo. Chicos, o sea... De cuatro, de cuatro, de cuatro, bien. Igual es buen. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Esa chupa de... Un anti-doping. Sí, man. Anti-doping al extremo. Sí, man. Sí, man. Después, con esta ciudad, ella salta. La ruta hace una pomba en el aire y entra el arco. Pomba, loco. Tranquila. ¡Oh! Buenas. ¡Listo! ¡Ora! ¡Listo! ¡Bien, Bebu! ¡Wow! ¡Bien, Bebu! ¡Bien, Bebu! ¡Bien, Bebu! ¡Bien, Bebu! ¡Qué pieza! ¡Beluca de 3! ¡No la salía! No salió antes. ¿Te echó? Mamá, andate de acá. ¿Toni la echó? Hace mucho que le pasaba, ¿eh? ¡Ay, querida, querida! ¡Oh! ¡Qué! ¡Cuánto paso Dios! ¡Che! ¡Eso! ¡No! ¡La tomó de 3! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡La armada, dale! ¡Ay, Lila! ¿Es que lo tiró, Lila? Lo tiró en la botella. Ayer ahora no sé cómo no. No, no, la tomó de 3! No, no, la tomó de 3! No, no, la tomó de 3! Todas juntas. ¡Falta, falta, falta! ¡Camina! ¡Falta! ¡Eh, apoya! Bueno, 2 minutos. ¡Eh! ¿Los 3 juntos? Son vídolos. ¿Qué puso Vicky? ¡Dale! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Carlo para el tiempo! ¡La que quieras, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Que Carlos paró el tiempo. Nadie salió un minuto, nadie nada. ¿Qué está tomando? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ataque largo, Sol! ¡Bueno! NAFLY ¡Yiet! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estuvo bien Camibol! ¡Está bien Cami! ¡Está bien! ¡Entonces sigo, tía! ¡Largo! ¡Cami largo! ¡Bol! ¡Bien, Vicky! ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué hace eso? Si lo digo en la cámara, no mira, no mira. No ve, no ve el arco. No ve el arco, es chicata. Ni siquiera disimula que va a mirar. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, listo! ¡Bien! Lucía, mira, tenía que quedar dentro del área. No, es que la otra, la otra ha seguido del arco y quedado dentro del área. No participó nada tampoco. Como, ¿por qué no me voy a pasar por aquí? No le llega la colita arriba. ¡Punta! ¡Abajo, abajo! No, allá, allá. Me Getala, Me Getala, Sol, me Getala. Bien, yo estoy bien bajado, Sol. ¡Ey, largo! ¡Vamos! ¡No va, Lila! ¡No va, Lila! ¡Ajo! ¡Bajá, papi! ¡Esto, eso! ¡Pará! ¡Vamos! 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 ¡Tranquila! ¡No! ¡Anda la mierda! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ajo! ¡No! ¡No! ¡Sacadlo donde quieras! ¡Dame lo que quieras! ¡Sacadlo donde te plasta! ¿No le gusta? ¡No le gusta salir! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Pamí! ¡Bien! ¡Muy bien, Cami! ¡Está hecho, te la dio la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay, Laurita! ¡Puera! ¡Eso se da colorido, eh! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamoo! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien! 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 ¡Juego! ¡Dale! ¡Último ataque! ¡Dale! ¡Que terminen gol! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Dale, dale que es la última! ¡Dale! ¡Mira la pelota! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos!